... ¡Gracias! 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 Estamos pasando mucho ahí Y nos lo vemos, claro, atrás y pues él ya viene jeżeli ¡Gracias! ¡Gracias! Muy importante dos puntos porque estuvimos en muy mala situación y ahora estamos un poco más bien pero también hay que seguir eso porque tampoco nos espera la semana que viene a Comedas ahí y hay que tomar un punto ahí o dos.